Más la vida suave, que me quiera suave, que por el espacio la vida no estuve. Más la vida suave, que me quiera suave, que por el espacio la vida no estuve. No solo una, sino una floresta, solo una, la Dios no lo crezca. Y el desplazado para lo de verdad, y el desplazado para lo de verdad. Para lo de verdad, y el desplazado para lo de verdad, y el desplazado para lo de verdad. Para lo de verdad, y el desplazado para lo de verdad. Cállate, papi, un camino a la sube Y a las escaleras, pa' que no luce Cállate, papi, un camino a la sube Amén, de mi casa, que como tú La gente que quita, que en la luz El amor conmigo, el camino a la sube Y el amor conmigo, el camino a la sube Y el amor conmigo, el camino a la sube Cállate, papi, un camino a la sube Y el amor conmigo, el camino a la sube De mi casa, que en la sube Y el amor conmigo, el camino a la sube Y con las manos De la noche a estar en una mariposa De la noche a estar en una mariposa En María la Virgen que está más hermosa En María la Virgen que está más hermosa En María la Virgen que está más hermosa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!